Soy Brasilia394 y os traigo un nuevo episodio de Pokémon Esmeralda Gwendo. Estamos justo bajamos el otro día, como sabéis en el pasado episodio estuvimos investigando a fondo esta guarida del equipo Magma donde encontramos el objeto más deseado de toda la serie, por fin la Piedra de Fuego. Y llegamos a donde está su líder, aquí tenemos a Magno, que está al parecer intentando revivir a Groudon. Así que obviamente lo va a conseguir y vamos a ver cómo lo hace, así que sin más dilación vamos a hablar con él. Groudon, nada ha logrado despertarte y liberarte de tu prisión de Magma. Lo que esperabas era esta esfera azul, no es así, ahí está, el equipo Magma se llevó la esfera azul y el equipo Aqua la esfera magma, o sea, perdón, la esfera roja. Pues aquí la tienes, que tu brillo te despierte. Muéstrame tu gran poder en toda su plenitud. La verdad es que el despertar de Groudon en Pokémon Rubio Mega era súper chulo. Obviamente el despertar aquí en GBA pues no está mal, pero no es lo mismo. Obviamente los gráficos de 3DS y estos pues no se pueden comparar. Groudon, ¿qué ocurre? La esfera azul no es la llave. Groudon, ¿a dónde te has ido? Esa te ha transportado, ¿sabes? Porque por la puerta no ha salido. Ah, así que has sido tú. Ya te había fijado en cómo te metías las narices donde no te llamaban. Ya está, seguro que todo es culpa tuya. Claro que sí, la culpa es mía, no es de tu incompetencia como líder, ¿verdad que sí? Claro. Ahí está, combate contra Magma. ¿Qué tiene? ¿Tres Pokémon? Vaya, pues Tatiano, que al final es su, digamos, mano derecha, ¿no? O por lo menos su subordinado, tenía más Pokémon. Octilei. Aunque este le tiene a más nivel. Por lo que parece este... Llevo todo el episodio de la... O sea, el pasado episodio diciendo que los niveles eran demasiado bajos y de repente me saca un Octilei al nivel 37. Eh, ¿no te quejabas? Pues toma. Vale, golpe crítico, eh. Uy. Pues si eso ha sido crítico... Igual mejor Demolición. Obviamente mejor que Hidrocañón. O no, eh. O no, porque tengo Staff. Pero bueno, vale. Somnífero, no. Ah, lo peor que me podías hacer. Somnífero. Ah, lo peor que me podías hacer a Somnífero. Porque no puedo cambiar a Rodríguez. Porque el único por el que podría cambiarle es por Bautista. Oh, perfecto. Gracias, Rodríguez. El único por el que podría cambiarle es Bautista. Y Bautista... No le voy a sacar. Contra este Octilei. O sea, ya te lo digo yo que no. Aparte de que está el nivel 34, así que tengo que levelearle un poquito más. Eh, es que Bautista es un poco mierda en estos momentos, la verdad. Así que mejor que se despierte rápido. Vale, veo por dónde vas. Veo por dónde vas, Octilei. No me gusta. Pero veo por dónde vas. Es pesadito, ¿no? A ver, para la vida que tiene... Para la vida que tiene... Pues que golpe, cárate a Bautista. A ver, no. Hombre, matar no le debería de matar, ¿sabes? Y para la vida que tiene... Pues hombre, Bautista debería de poder matarle. Espérate, a ver. Espérate, a ver. En el pasado episodio ya usé... Uh, yo no puedo huir, ¿no? Vale, me da igual. O sea, eso me habría molestado... Ah, tengo ataque ala. O sea, que sí que tengo un ataque tipo volador. O sea, que sí que tengo ataque a este tipo volador. Solo que le tiene Bautista y no me gusta mucho. Pero bueno. Pero sí que tengo, vale. Latios. Y Rodrídex dormido. A ver, Latios es de tipo psíquico. ¿Pero tiene el tipo volador o es de tipo psíquico? Psíquico puro. Me suena que es psíquico puro, ¿eh? Pero como no tengo ningún ataque... Eh... Para matar... A Latios. O sea, mordisco. Sería lo suyo. Y misil. Pues que te digan, ¿no? Creo que lo mejor va a ser la pareja de SEGA 2. Y Pablo 2. Y darle a ver cuánto le quita poder pasado. Y si no, siempre está la opción de SEGA a Pablo 2. Que tiene Espora. Él ha estado muy pesado con Somnífero. También puede estar yo muy pesada con Espora, ¿eh? O sea, donde las dan, las toman. Rayo. SEGA 2. No seas SEGA 3. No seas SEGA 3. Tío, estaba feliz. El pasado episodio fue... Episodiazo. El pasado episodio fue un episodiazo. En el que por fin encontrábamos la piedra a fuego, tío. Me paralizas, pues yo te duermo. Al nivel 39. Nueve. Hoy está todo, tío. Encima me... Claro que sí. Ya que estás... A ver, o sea... Encima despierta de nocturno. ¿Por qué no? Claro. Es que estás dormido dos. Tío, es que me revienta. Con rayo también a Pablo II. Es más rápido, es más rápido. A ver, voy a intentar salvarlo. O sea, igual es una tontería, pero voy a intentar salvarlo. Voy a intentar salvarlo. Pero es que... Pero es que no tengo ningún ataque que le vaya a matar. De un golpe o de dos. Es que otro rayo me revienta. Es que otro rayo me revienta. No puedo hacer nada. O sea, no puedo hacer nada. Y así acaban las aventuras de la pareja de Pablo y S.E.K. O sea, que era Pablo II y S.E.K.A. II. Tipo agua. Tipo agua. Tipo agua. Viva el tipo agua. Viva. Escavar. ¿Cuándo te quitas rayo a ti, Estrella II? Joder con el rayo. Joder con el rayo. ¿Cuántos pp tiene rayo? Es que no le quito nada. Es que surf... Ya ves tú lo que... Surf. Toma, júrale. Es que tenía tan poca vida, ¿sabes? Tenía tan poquísima vida. Pues por fin lo que le cure ahora que cuando tenga 3 pps. La verdad, no te lo voy a negar. No te lo voy a negar. ¿Sabes? Eso. Claro que sí. Paralizador. Dale. Para hacer más divertido el juego, ¿sabes? O sea, no era... Encima se paraliza. No era suficientemente divertido el juego hasta ahora. ¿Eh? Latios. No era suficientemente divertido. Tío, es que no tengo nada que le quite. No tengo nada que le quite. No tengo nada que le quite. Y encima se paraliza. Encima se paraliza. Tío, Stranger 2. Te acabo de evolucionar. No vas a... No voy a perderte. O sea, te acabo de evolucionar. No voy a perderte. O sea, sí. Claro, te lo digo. No te paralices. Es que... Tío, el paralizado me está jodiendo. Es que no voy a perder más Pokémon. O sea, ya te lo digo yo que no. Tío, voy a quitar ese paralizado. Máxima pución me quita el paralizado o no. Pero hasta ahora todos los precios. No me quita el paralizado. Tío, es que joder. Venga, ya. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿En serio? Que no es normal. ¿Cuántos rayos tiene? ¿Cuántos rayos tiene? No puede quedarle muchos más. No pueden quedarle mucho... No le pueden quedar muchos más. A ver. Me he gastado todas las porciones. Uf, los... Lengüetazo. No tiene más rayos. No me fastidies, Latios. Y no tengas por ahí algún otro rayo. Vaya a sacar a Sara. Y me lo fastidies. No tiene más rayos. No tengo más porciones yo tampoco. A mí te digo. Lengüetazo. Joder con el paralizador. Joder con el paralizador. Hostia, que pesado. Hostia, es que no se puede ser más pesado, eh. No se puede ser más pesado. Cuerpo llama. Di que sí. Se paraliza otra vez, claro que sí. Tío, es que el paralizador me ha jodido mucho, eh. Porque si a Stranger 2 no se hubiese paralizado tanto, con una poción ya estaba. Porque todo lo demás me lo curaba con luz lunar. O sea, no necesitaba tantas pociones realmente. Pero es que necesitaba quedarle los rayos. Porque si me mataba a Stranger 2 de rayos, a Sara me lo mataba de rayo. A Bautista me lo mata de rayo. A Rodrídex no sé si me lo mata de rayo, sinceramente. Pero de dos rayos ya te digo yo que me lo mata. O sea, igual, si hubiese sacado a Rodrídex, mordisco, igual podría haber jugado mejor. Igual podría haber sacado a Rodrídex. A Rodrídex no me lo mata de rayo. Bueno, sí, sí, porque tiene poca vida, cállate. Que tiene poca vida y está dormido. No, no. A ver, mi jugada ha sido... Ya me lo diréis en los comentarios, no sé si sabéis más de Pokémon que yo. Mi jugada era quitarle los rayos. O sea, que se ensañase con Stranger 2 y que se quitase todos los rayos. Y una vez que se quite todos los rayos, sacará a Sara y que lo mate. Básicamente. ¿Que ha servido? Sí, porque solo he pedido a la pareja de Stranger 2 y de... Y de Pablo 2, por desgracia. Pero también en el proceso me he llevado todas las pociones que tenía. Todas. O sea, me he llevado la máxima poción y las tres hiperpociones. Tío, con el paralizado. Pero con el paralizado me estás tocando muchísimo las narices. El paralizado. A ver, hay ciertas... Tenemos unas cuantas ciudades en las que no hemos comprado pociones. De hecho, en Calagua no compramos. Así que ahí podemos comprar tres hiperpociones más y abastecernos. Tenemos que ir a Ciudad Algaria, donde podemos comprar otras tres. Así que creo que, teniendo en cuenta que podía haber perdido el bloque aquí, creo que las pociones que he usado no estaban del todo mal usadas. Podía haber jugado mejor, también te digo, ¿eh? Debe de haber algún motivo por el que Groudon se ha ido. Igual porque eres muy pesado. Digo, haberle paralizado, así no se iba. Eso es lo que estaba intentando decirme, ¿verdad? Claro. ¿Crees que no me había dado cuenta? ¿Cómo Groudon se ha ido? Ya no necesito este estúpido volcán. Me voy a buscar a Groudon, así que hasta nunca. Hasta nunca, tío. No te quiero volver en la vida. De la vez en la vida, ¿eh? De verdad. Joder, qué pesado. Ay, ¿cómo llego? Ah, por aquí, por aquí. Joder, qué susto, Diego. Esa poción. Bueno, poción. Colmillo de ararajo. Poción. Ojalá hubiese sido una poción, ¿o sabes? Entonces, fortalece los ataques de tipo de dragón. Ah, mierda. Mierda. Quiero llorar. Solo iba a dar el SEGA 2 en plan. Ah, el SEGA 2 tiene a Garra Dragón. Puede serle útil. Sí. En la caja de los muertos puede serle muy útil Garra Dragón. La verdad. Porque en otro sitio no va a estar. Tío. Vale, parece ser que esto todavía no acaba. Así que me voy a poner otro repelete, por acaso. No me hagáis combatir más, ¿eh? No me hagáis combatir más. Uh, ¿cómo bajo yo de aquí? ¿Cómo bajo yo de aquí? Ah, vale. ¿Pero qué tengo que salir? Porque puedo salir fácilmente. Con... Epa, no. Si lo que tengo que hacer ahora es salir... Eh, sí. Vamos con excavar y volvemos al desfiladero. Ahí está. Perfecto. Vamos a curar. Vamos a curar. Urgentemente, de hecho, vamos a curar. Porque, ostras, con Magno, qué divertido ha sido. La verdad, ha sido hiper divertido. Sí, señor. Upi. Hacía tiempo que no me divertía tanto yo en un combate. Y vamos a Ciudad Calagua. Ah, por el equipo Acqua ahora. Hostia, estoy perdidísima, ¿eh? Estoy perdidísima. Pece de los muertos. Divorcios. Es Sega 2. Al lado de Sega. Y... Pablo 2. Cerca. De Pablo. Vale, pues cojo a Sega. Que tiene vuelo. Y nos vamos a Calagua. Eh, pues no lo sé, la verdad. Es que ya os digo, estoy perdidísima en estos momentos. En estos momentos me acuerdo perdidísima. No sé si... Puede que igual tenga que ir donde Vito y Leti. Tengo que ir a... Algaria. No, no puedo ir a Algaria. Porque el equipo Acqua... Me corta el camino. El equipo Acqua... Bueno, primero voy a dejar a Sega que está muerto. Sabes, primero, primero, luego primero vamos a dejar a Sega que está muerto. Y vamos a coger de nuevo a la pareja Support. Que siempre pongo en el equipo cuando se me mueren los que quiero tener en el equipo realmente. Que vienen a ser... Michi, creo que se llamaba. Y... O sea, el Flareon, básicamente. La pareja del Flareon y el Farfetch'd. Que son la pareja en plan... Support, ¿sabes? O sea, cada vez que se me muere la pareja que realmente quiero tener en el equipo... Me veo obligada a meter a Michi y a Marta. Pobres villos. Pues nada. Vale. Vamos a investigar. Vamos a investigar porque me he perdido. Bueno, ¿puedo ir a comprar objetos curativos? ¿Hola? ¿Ahora? Es un servicio comercial. No voy a comprar objetos curativos. No voy a... No voy a comprar objetos curativos porque no sé por qué está ahí Aura resguardando la puerta de... Pues ya no sé dónde estoy quedando. Pero encuentro Pokémon y me da a mí que si quiero ir a comprar voy a tener que luchar contra ella. Hoy no. Ahora, hoy... Hoy guapa... Va a ser que no, ¿eh? Otro día ya si eso. Otro día ya si eso. Vale, ahí está. Está el equipo Aqua y los Wailmer que cortan el camino a Ciudad Algaria. Así que tendremos que meternos ahora a la guarida del equipo Aqua. A ver, ¿vendrá? Tendremos que venirnos a la guarida del equipo Aqua. Pero estos siguen aquí. Eh, ¿qué haces aquí? ¿Por qué vienes a la... Ah, nuestro jefe no está aquí. Ha ido a mandar un submarino. Eh, ¿qué haces aquí? Ah... Oh, Ciudad Portual. Vale. O sea, que se ha ido a Ciudad Portual a robar un submarino. Ah, amigo mío. Hostia, pues esto es más largo. Hostia, pues queda bastante más de lo que pensaba para Vito y Leti, ¿eh? Entrados. Hola, entrados sin querer. No quería. O sea, queda bastante más de lo que creía yo para Vito y Leti. Uf, pues el nivel tampoco te creas tú que vamos muy bien, ¿eh? Porque es que yo creo que a Rodríguez y a Sara les tengo extra leveleados. Como siempre, ¿sabes? O sea, como si fuese una novedad esto de que les tengo extra leveleados. Como siempre, vaya. Vale, a ver. Eh, mira, voy a quitar solo a Marta. No voy a quitar a Michi. Sé que debería quitarle ahora a los dos. Porque no puede haber un Pokémon en el PC y el otro en el equipo. Pero a ver, es solo para hacer vuelo hasta Ciudad Portual y luego vuelvo a meter a ese K2, ¿sabes? O sea, no va a haber ningún combate en medio. Así que no pasa nada. Por no sacar a los dos Pokémon y volver a meterlos luego, ¿sabes? Sacar a uno ya me vale. A ver. Ciudad Portual. Eh, pero roban el submarino y ya está, ¿verdad? No tengo que luchar contra ellos. Dios, por favor. Por favor. Que solo sea... Que solo sea el que roben el submarino y ya luchamos contra ellos en el próximo episodio. Pero es que hoy ya... Como que tengo más sabor de boca, ¿sabes? No me apetece más. Además me duele la mano de que le he dado una hostia antes a la mesa y me he hecho daño, ¿eh? Eh, ¿por aquí? Hoy no. No, 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 no. No, no, no me vais a... Ya me... Ya me sacasteis el dinero, asquerosas. Cuando tuve que hacer la misión principal. Ahora no me lo vais a sacar. Hombre, por favor. Vale, no, no está ahí. ¿Dónde está ahí? ¿El puerto? No, esto no es. ¿Dónde es? Hombre, pues... Pues tiene pinta de que va a ser este edificio grande, ¿verdad? Que sí. Eh, ya veo. Ha sido una experiencia inolvidable. Capitán Vagor, así es. Y queremos seguir avanzando con la investigación. Qué gran noticia, Capitán Vagor. Muchísimas gracias por sacarnos un rato de su apretada... Eh, sacar un rato de su apretada agenda para dedicárnoslo. Esperemos poder seguir informando de las fascinantes historias en próximas entrevistas. Uf, era la misma vez que grabamos para tener que nervios. Oh, Basuri, qué buen aspecto tienes. En nuestro último viaje de la exploración hicimos un gran descubrimiento. Encontramos una caverna submarina en la ruta 128. Pensamos que en ella viven Pokémon que creían extintos. El Capitán Vagor. Ah, no, espérate. Oh, oh, oh. El Capitán Vagor, supongo. Nosotros, el equipo Aqua, vamos a tomar el control de su submarino. No hay objeción que valga. Confirmemos en que... Confiamos en que coopere. Oh, oh, oh. Mire lo que ha planeado. El equipo Aqua. Eh, ¿de qué va todo esto? Parece que si alguien estuviese hablando por un megáfono. ¿De dónde viene esa voz? ¡Viene del puerto! El submarino, están intentando llevárselo. ¡Basuri, ven conmigo! ¡Basuri, por favor! Eres un niño de 10 años. Vamos a... Intento. Seguro que tú puedes contra una organización criminal de adultos. Mientras que yo, un adulto, no. Pero bueno, tú otra vez. Lo mejor que puede decirse de ti es que eres tenaz por seguir hasta aquí. También te digo. Si no hubieses dicho nada. Si te hubieses llevado el submarino calladito. Nadie lo sabría. Pero tú vas y por el megáfono tienes que decir lo que vas a hacer. Tus planes malvados. ¿Era necesario? Pues no. Te lo llevas calladito. Nadie se entera. Robas el submarino. Y ahora nadie sabe de quién has sido. O sea, hola. De verdad. Es que no sirven como guíanos. Pero ahora nadie podrá detenernos. ¡Nadie! Pues que vas a seguirnos a nuestra guarida. Encima, encima, dime dónde está. Si es que... Vale, perdonad por el corte que he tenido que hacer. Mi familia justo acaba de volver a casa. Y bueno, pues obviamente al volver a casa han estado haciendo ruido. Y no quería que se escuchase la grabación. Así que he hecho un pequeño corte y listo. Que justo estábamos hablando con este señor. Así que... Pero bueno, para lo que nos dice. Ya lo sabemos, básicamente. Que el equipo aqua se ha llevado el submarino a su guarida. Y tenemos que ir a recuperarlo. Así que tenemos que volver a... Eh... Ciudad Algaria, creo que se llama. E ir a la... A la guarida del equipo aqua. Que eso lo haremos ya en el próximo episodio. Sinceramente ya me han interrumpido en este episodio. No quiero tentar a la suerte. Y no quiero tener que volver a hacer otro corte. Así que básicamente lo que vamos a hacer es coger a Eseka. Ir con vuelo a... A Ciudad Algaria. Y dejamos ya por aquí este episodio. Que ya vamos creo que unos 25 minutos más o menos. Y... Duración normal. Que últimamente todos los vídeos de la serie de Pokémon los estoy haciendo súper largos. Creo que la mayoría de los últimos son de 27 minutos. Cuando normalmente siempre les hago de 22-24. Así que vamos a ir dejándolo ya por aquí. Próximo episodio. Le belearé a los Pokémon del PC. Y no solo a los del PC. También a los de nuestro equipo. Porque próximo episodio se van a venir combates contra el equipo aqua. Y dentro de poco también se viene combate de gimnasio séptima medalla. Así que... Eso, le belearé. Sobre todo también a Asame y a Q. Porque la verdad que me parecen Pokémon interesantes. Que pueden estar en el equipo. Después de la muerte de Pablo II. Y Eseka II. Tío, odio el equipo magma. De verdad, pues a los odio. Así que nada más. Me despido ya por aquí. Espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio. Perdonad por el final así tan extraño. El corte este en medio del diálogo. Y ahora ya está este despido tan rápido, tan apresurado. Para que no me vuelvan a interrumpir. Nos vemos el próximo episodio con más y mejor. Y menos muertes, espero. Y lo dicho, espero que os haya gustado. Que leéis al like, que os suscribáis. Que es de buen año para que no me crezca. Y nos vemos en el próximo episodio ya con más. Nada más. Adiós.